Buenas noches a todos, buenas noches. Damos la bienvenida a Abel Resino, mister del Granada. Va a dirigir la rueda de prensa a nuestro compañero y amigo, Javier Rufete, director de comunicación del Granada. Cuando quieran, Rafa, por aquí. Ministro, buenas noches. Las matemáticas evidentemente no descienden al equipo, pero vistas las sensaciones que emanan ahora mismo del equipo, su fragilidad atrás, lo que le cuesta meter un gol, ¿se puede mantener viva esa esperanza hasta el final? Sí, tenemos que seguir intentándolo. Yo creo que el equipo hoy, sabemos que errores puntuales ante grandes equipos, como es este caso de Valencia, que está en un gran momento, sabes que lo pagas. El fútbol es así. Pero bueno, yo creo que los chicos lo han intentado, no hemos tenido acierto, evidentemente, pero como tú bien dices, esto continúa y nunca sabemos dónde puede estar la recuperación. Hay que pelear, hay que pensar ya en el español, está a la vuelta de la esquina y ya no podemos deprimirnos. Ni tenemos tiempo ni podemos hacerlo. Luis. Usted ha dicho muchas veces que usted quería que el Granada llegara con opciones o viva esta última jornada. ¿Llega al Granada como usted quería? Evidentemente no, porque queda muy lejos, pero ¿llega con esas opciones que usted esperaba que llegara? Hombre, está claro que mis cálculos eran mucho más optimistas, eso está claro. Pero evidentemente, llegado a esta situación, la experiencia me dice que lamentarnos ahora de todo lo que haya podido, los errores que se cometen, los errores que se hayan cometido, no sirve absolutamente para nada. Ya quedan cinco jornadas, está difícil, pero hay que seguir peleando. Y lo mismo que hay otros equipos, esta jornada han conseguido puntuar. Nosotros tenemos una jornada el jueves, tenemos al español y hay que morir contra el español en Granada, eso está claro. ¿Más? Rafa. Hoy he apostado de salida por dos delanteros, un estilo algo más directo. Quizás luego, después del descanso, el equipo ha intentado volver un poco a las esencias que implantó usted cuando llegó, de circular más. Sin embargo, se siguen sin generar ocasiones, por lo menos en los últimos partidos ha costado mucho trabajo. Sí, además hoy, lógicamente, cuando teníamos más control del partido y cuando prácticamente podíamos decir que hemos creado alguna sensación de peligro, en la segunda parte nos hemos encajado el tercer gol que ha matado ya directamente el partido. Ahí hemos tenido un error en el centro del campo. Y vuelvo a repetir, cuando cometes errores ante estos equipos, pues evidentemente había un momento de recuperación, que el equipo estaba, estábamos llegando a la portería del Valencia y realmente ahí nuestras esperanzas se han roto, está claro. ¿Algo más? Muchas gracias. Muy bien, gracias.